Oh, 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 Custom La Vitale Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' querer duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar duro lo que me gusta es que tú te dejaras duro todos los mockenes ella sale a vacilar duro Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella pierde las turbinas No discrimina No se pierde en mi país de marquesía